La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy, sábado 4 de mayo. Saludamos a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Vamos a orar por los enfermos, por el perdón y el respeto en las familias, por los envejecientes, por las autoridades, para que atiendan los reclamos de las comunidades, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos. Benito Belén, Eufemio Belén, Amparo Fajardo, Tomasina Durán, Juan Frías Payán. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre César Peralta, párroco de la parroquia San Isidro Labrador de Chirino y vicario de las parroquias San Antonio de Padua de Monteplata y San Juan Bautista de Don Juan Monteplata. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el canal. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración de hoy. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos. En la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos. En la misa el gran encuentro con Jesús. Pueblo adquirido por Dios, anuncie las proezas del que Él les llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor del Padre de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, hermanas, celebremos esta Eucaristía dándole gracias a Dios porque Él ha vencido la muerte y nos anima a continuar en esta tarea de evangelizar. Antes de celebrar esta Eucaristía, vamos a reconocer nuestra falta, nuestros pecados ante Dios. Cerremos nuestros ojos y reconozcamos nuestras miserias. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Destruye, Señor, el documento escrito por la ley del pecado que andulaste para nosotros en el misterio pascual, por la resurrección de Jesucristo tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron, No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, acoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso, muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos, y que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero Él les dijo, Soy yo, no teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los signos que acompañaron a los discípulos cuando experimentan la resurrección de Jesucristo es la alegría y el gozo, la valentía, el coraje de anunciar el Evangelio. Ya no tienen miedo. Salen de sus casas. Acuérdense cómo nos dice el libro de los hechos de los apóstoles que estaban con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Pero cuando Jesús se le aparece en varias ocasiones y sopla ese espíritu sobre ellos, le da palabra de aliento y lo envía a salir a dar testimonio, a evangelizar. Ellos entonces empiezan a salir, a evangelizar, a llevar la buena nueva. Por eso ustedes ven que se aumenta el número de los creyentes. Es un signo maravilloso. Por eso nosotros estamos experimentando la Pascua, la resurrección. Quizás sentimos ese gozo, pero quizás lo sentimos nosotros solos, de manera aislada. Nos sentimos contentos con compartir el grupito pequeño en nuestra comunidad, en nuestra parroquia. Y no se ve el signo del incremento de otros fieles que hayan abrazado la fe. Eso indica entonces que no estamos realmente cumpliendo con este mandato del Señor. No está surtiendo efecto quizás en nosotros esa experiencia de la resurrección de Cristo. Hay que salir. No hay que tener miedo. Dice el Señor aquí en el Evangelio, no tenga miedo. Soy yo. Cristo está con nosotros, nos acompaña en la barca de la iglesia. Está con nosotros. Nos envía a llevar la buena nueva. Por eso no podemos cansarnos. No podemos cansarnos. Hay que salir, remar, remar adentro, evangelizar, llevar la buena nueva. Porque la noche se acerca. Hay momentos en que ya no vamos a tener tiempo. Ahora tenemos la oportunidad, la fuerza, la capacidad para salir, salir a cumplir con este mandato del Señor. Mañana quizás va a ser tarde para muchos. Por eso aprovechemos esta oportunidad de la experiencia de la Pascua de Resurrección. Y vamos a llenarnos de valor, de coraje, a trabajar en la viña del Señor. Porque mañana puede ser tarde para nosotros. Vamos a pedirle a Dios esa gracia de poder evangelizar, llevar la nueva. Eso debe ser un deleite para nosotros. Mire cómo esos discípulos ya no tienen miedo a nada. A la amenaza, la amenaza de muerte, nada de eso. Incluso muchos de ellos murieron. Todos ellos murieron. Los apóstoles, los discípulos, esos primeros cristianos sufrieron mucho. Pero lograron cumplir con la voluntad de Dios. Ojalá que también nosotros podamos ser testigos fieles de la resurrección de Cristo. Es una experiencia maravillosa. Esa experiencia del Cristo resucitado aleja de nosotros el miedo. No hay por qué temer a nada. Ni siquiera a la muerte. Porque es un deleite el que sirve al Señor. De que vamos a poner todo a la disposición. Nuestros bienes, nuestras fuerzas, nuestros recursos. Todo para la gloria de Dios. Para así poder nosotros alcanzar entonces esa gloria que el Señor nos promete a nosotros. Qué hermoso es cuando usted haya terminado su jornada aquí en esta tierra. Que haya cumplido con su deber de cristiano. Y usted pueda entonces esperar esa promesa de Dios. Esa corona de la vida eterna. Que el Señor nos ayude y nos dé ánimo para poder cumplir con nuestro deber. Vamos a presentar al Señor nuestras oraciones, nuestras súplicas. Por la iglesia, para que con su alegría dé testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo. Roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Por todos los hombres que se esfuerzan con el estudio o el trabajo en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Vamos a orar al Señor también de manera especial por todas las comunidades cristianas de nuestra iglesia. Para que se revistan de esa alegría, de ese júbilo. Y así puedan anunciar a un Cristo resucitado con alegría, con esperanza. Roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestros ruegos que te presentamos. Especialmente los que quedan guardados en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracimos y trigales, esencia de tu cuerpo! ¡Ganarios bendecidos que vamos a comer! ¡Gracimos y trigales forman pan y vino! ¡Que todos los cristianos recibimos con creer! ¡Gracimos y trigales consagrados en la mesa! ¡Gracimos y trigales, esencia de tu cuerpo y tu sangre! ¡Gracimos y trigales, esencia de tu cuerpo y tu sangre! ¡Gracimos y trigales, aceptamos en vino y en pan! ¡Tu sangre y cuerpo divino, te buscamos comer en tu altar! ¡Gracias, hermanos! ¡Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso! ¡Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio, para la manza y gloria de su nombre! ¡Para que el nuestro bien y de todas las santas de la iglesia! ¡Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. ¡Por Jesucristo nuestro Señor! ¡Amén! ¡El Señor esté con ustedes! ¡Y con su Espíritu! ¡Levantemos el corazón! ¡Lo tenemos levantado hacia el Señor! ¡Demos gracias al Señor nuestro Dios! ¡Es justo y necesario! ¡En verdad, es justo y necesario! ¡Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor! ¡Pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado! ¡Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos! ¡Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos! Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Todo tiene tus bellas, Señor Eres el Dios del amor Todo tiene tus bellas, Señor Eres el Dios del amor Eres el Dios del amor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre de Dios Bendito es el que viene Bendito es el que viene Bendito es el que viene En el nombre de Dios Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, 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 santo ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracia, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, yo en ti, Creador, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueve eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Soria, a la hora episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a nuestros familiares. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido ramado entre los corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conced la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Dios, déjese fraternalmente la paz. La paz te doy a ti, mi hermano, la paz que Dios te regaló. Tengo un abrazo a ti, te entrego la paz que llevo en mi corazón. La paz te doy a ti, mi hermano, la paz que Dios me regaló. Tengo un abrazo a ti, te entrego la paz que llevo en mi corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas la paz, el pecado del mundo. Danos la paz, danos la, la paz. Este Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Él ha resucitado entre los muertos para darnos la vida eterna. Dichosos aquello que se ha invitado al banquete del Señor. Señor, no soy linda de que entres a mi casa, pero una palabra tuya el cuerpo y la sangre de Cristo me gola hasta la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y bendiga Quisiera poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande de ambos Milagro de amor del infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor del infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Hoy vengo lleno de alegría Encontrarte en esta Eucaristía Te doy gracias por indicarte esta cela Porque aunque no soy digno Visitas tu alma Milagro de amor del infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor del infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Padre, este es mi deseo Que los que me has dado estén conmigo Donde yo estoy Y contemple mi gloria La que me diste Aleluya Oremos Señor, después de recibir el don sagrado Del sacramento Te pedimos humildemente Que nos haga crecer en el amor Lo que tu Hijo nos mandó realizar En memoria suya Él que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Un saludo a la parroquia Donde colaboramos Parroquia San Isidro Labrador Tirino, Monte Plata Le pido a ustedes Que oremos por esa comunidad Porque tenemos La carretera principal Está muy deteriorada No hay forma de transitar Y eso trae mucha dificultad En la comunidad Estanca el desarrollo Social de la comunidad Muchos enfermos Para trasladarse A la provincia de Monte Plata Tienen que hacer una odisea Entonces le pido por favor Que unamos nuestros corazones Para que las autoridades Puedan cumplir con Ese deber De Construir esa carretera Hace muchos años Esa comunidad está sufriendo Esa situación Vamos a saludar a nuestra madre A Virgen María Ella En este mes de mayo Nos acompaña Es la madre del Señor Está siempre con nosotros Dios te salve María En aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y la hora De nuestra muerte Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre usted Y la acompañe siempre Amén A dar testimonio con sus vidas Puede ir en paz Demos gracias a Dios Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete Tú le dirías a las montañas Muévete La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa 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 Gracias por ver el video